Música Bueno, mi nombre es Mariano Zavia, de acá de Rosario. Bueno, en el concurso ingresé por medio de mi hermano, que él lo vio por Facebook, que salió en el marketing de Facebook de Newell, y bueno, me avisó que él iba a mandar una foto, mandó una foto de él y mía. Le digo, bueno, mandá una foto mía, así tenemos chance. Le digo, aunque sea uno se gana la remera. Así fue más o menos. Paula Arias, vivo en Buenos Aires. En el 2004 estaba allá. La verdad es que mi hermana, la más chica, me llamó un día y me dijo, ¿viste del concurso? Yo no estaba ni enterada. Entonces ese día entré a la página, subí la foto, me tiró el rolón un montón de veces hasta que entró y dije, bueno, ya está. Y quedé re contenta. Porque me pareció muy buena, porque yo estaba en el medio de la tribuna de Independiente, cuando se supone que ellos eran locales. Pero bueno, no fue de manera así. Bueno, soy Juan Manuel Fraga, soy de acá de Rosario. Y del concurso me enteré por Facebook y enseguida busqué las fotos para subirlas. Fue mi viejo un fanático de las fotos y obviamente tenía muchas fotos de ese día. Bueno, es una foto que estamos con mi viejo y con mi hermano, que somos los que seguimos a nivel siempre de la familia. Y la elegí porque resume toda la alegría y toda la liberación que uno sintió al salir campeones y estar ahí en la cancha y sufrir tanto y al final que termine de esa manera. Las fotos eran del obelisco, porque todavía te quedan en la memoria esos recuerdos del obelisco lleno, de punta a punta, desde Avellaneda a venir por la 9 de julio y era impresionante. Entonces la del obelisco era lo mejor, porque teníamos fotos desde que salimos de Rosario hasta que llegamos o no a Rosario. Pero esa creo que fue lo mejor de todo el festejo que hubo. Fue medio raro porque yo no tengo Twitter y en eso me empiezan a llegar mensajes de todos lados viste el Twitter, viste el Twitter, ganaste, ganaste y yo decía no, no puede ser y en eso me mandan la foto del Twitter con mi nombre y la foto y yo no lo podía creer, empecé a los gritos yo estaba justo comiendo afuera en una pizzería y empecé a los gritos, no entendía nada. Te cuento, estaba casi dormido ya porque eso salió, me lo mandaron como a las 2 y media de la noche un amigo de Twitter me mandó ¿qué ganaste? saliste en una foto, ¿qué ganaste? yo no entendía nada y bueno después empecé a ver, me metí en la página, en el Facebook tampoco lo veía, pero bueno estaba mi foto que era la que cae a la ganadora. Fue muy loco, yo estaba por dormirme y un amigo, yo no tengo Twitter y un amigo me dice ¿cómo es el tema de este concurso? y me pasa el link y ahí cuando me fijé fue increíble fui a encontrar a mi viejo, a festejar la verdad que fue increíble me acuerdo, lo que es imborrable es ir antes del partido por Avellaneda y que pareciera Rosario todo rojo y negro parecía ir por calle Pellegrini con toda la gente que había ido siempre que uno ve una camiseta y con el escudo de Newell es linda son todas las camisetas que tuvimos pero siempre la del recuerdo es mucho más linda porque te trae, son 10 años ya que pasaron y muchos recuerdos de todo desde que empezamos para sacar la entrada haciendo la colo un día antes hasta el último día festejando con los jugadores acá en Rosario la verdad que muchos recuerdos muy lindos muy buena, es muy linda y además los recuerdos de ese día de ese momento que te trae son buenísimos es una camiseta muy linda como todas las de Newell y como siempre al hincha le gustan las camisetas y las cosas que nos traigan recuerdos de esos momentos tan especiales y está muy buena la verdad te hace recordar todo ese día y a veces te da como un cosito que lindo de ser de Newell hermosas como todas hermosa el escudo lo que queda marcado de los 40.000 y la verdad que muy linda estéticamente también son muy lindas las camisetas que34